Luces, diversión, colores rojos, dorados y verdes, calles llenas de vecinos y vecinas, niños y niñas ilusionados sonriendo por el momento que están viviendo. Tiempo para vivir en compañía, paz, tranquilidad, compartir momentos únicos, libertad para pasear bajo el manto de las luces y adornos que cubren nuestro barrio. Amor, gestos de felicidad, búsquedas infinitas para encontrar el regalo ideal. Todo esto es lo que le hemos pedido a los Reyes Magos en nuestra carta de este año, aunque para nosotros el mejor regalo eres tú. Vive la Navidad encantada en el Valle de San Lorenzo.